Actívate De lo que te pasa, me siento muy aburrida Actívate 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 Atívate, 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 atívate. Es el fallito que tengo, el detallito. ¿Sabes, mameluco? Mira, tu manager es solamente tu manager o tu pareja. Manager. ¿Tú dices manager o manager? Manager. Repite conmigo. Manager. Manager. A mí me gusta el flow tuyo. Como tú te mueves, tus gestos. Una de las cosas que me gusta de ti realmente es que tú dominas mucho el idioma. Tú sabes, tengo que tener mi stocky. Dime de la psicopata te a pegar. Salme, mameluco. Se que nada. ¿Cuál es tu nombre? Dime alguna cosa en inglés que tú conozcas. Por ejemplo, donde tú vives. Ay, bis, el bonito. Ay, bis, el bonito. ¿Qué es lo que más te gusta de ti en África? La pesuga. Yo, papá. Yo, papá. Yo, papá. Tenga, yo, papá. Ay, bis, el bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.